En conferencia de prensa, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como de Desarrollo Económico y Turismo, invitaron a particulares y empresas de construcción, desarrollo y promoción para viviendas a participar en la Expo Vivienda 2023, a llevarse a cabo los días jueves 16 y viernes 17 de noviembre en el Jardín Independencia, en la capital del Estado. Y así mismo, un saludo con mucho respeto al dirigidor Samuel Revelles, que de igual manera desde el camino apoyan y aprueban estos grandes proyectos para la ciudadanía, para todos los zacatecanos y zacatecanas. Y agradezco la invitación de mi compañera, la Secretaría Carlamal Donado, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para hacer equipo a través de nuestro equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico, para agotar esta Expo Vivienda 2023, a través de la Dirección de Convento Económico, que tengo aquí a mi colaborador, el ingeniero Jesús Olaje Alcalá, y que vamos a estar llevando de la mano, junto con Gloria y con el equipo de trabajo de la Secretaría Carlamal Donado, Desarrollo Humano, los días 16 y 17 de noviembre de este año 2023. El lugar, ya lo mencionó la Secretaría Carlamal Donado, será el Jardín Independencia, justo enfrente de la Casa de Cultura Municipal. Y la invitación para todos los integrantes de la cadena de proveeduría dentro del sector de vivienda y de la construcción es el siguiente. El H. Ayuntamiento de Zacatecas, a través de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, invita a particulares y empresas dedicadas a la venta de materiales para la construcción, remodelación y equipamiento para vivienda, construcción, desarrollo, promoción y crédito para vivienda, a participar en la Expo Vivienda 2023, a llevarse a cabo los días jueves 16 y viernes 17 de noviembre del año 2023. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Carla Maldonado, señaló que se tiene el motivo de reunir a estas instituciones con el fin de mejorar la adquisición y construcción de viviendas. Esta iniciativa pretende impulsar la economía local, así como la inversión zacatecana. Tiene el objetivo de reunir en un solo lugar, en este caso será el jardín Independencia, a instituciones de financiamiento enfocadas a la vivienda, clientes de vivienda, representantes del sector inmobiliario, proveedores de materiales locales referentes a la construcción de vivienda y esto, bueno, con el fin de mejorar tanto la adquisición de vivienda o el mejoramiento, rehabilitación, construcción de los hogares de la ciudadanía zacatecana. Aquí, bueno, esta iniciativa, por indicaciones de nuestro presidente, el doctor Miranda Castro, lo que pretende es impulsar la economía local y pues también inversión para el desarrollo en cuanto a la parte de vivienda. Entendemos que, pues, existe actualmente, pues, un deterioro también en cuanto a esta parte económica que se debe, pues, también de tomar en cuenta en todos los hogares de la ciudad de la ciudadanía zacatecana y entender que la vivienda, pues, es un derecho humano. Nosotros, bueno, como yo también, tenemos la indicación de ayudar en lo que esté en nuestras manos en cuanto a la cuestión económica y en cuanto al desarrollo de los hogares de municipio. Los requisitos para poder inscribirse son ser personas físicas o morales que tengan domicilio en el territorio del municipio de Zacatecas y, en su caso, cuenten con inscripción vigente en el padrón municipal de comercio o que cuenten con inscripción vigente en el padrón de proveedores del municipio de Zacatecas. Que su actividad económica esté relacionada con la proveeduría, asesoría y servicios para la construcción, venta, financiamiento, equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de vivienda. Finalmente, llevará a cabo el trámite de registro de participación. El registro será únicamente a través del Departamento de Vivienda y la Dirección de Fomento Económico por los siguientes medios. Presencial en sus oficinas ubicadas al interior del edificio que ocupa el ayuntamiento, en Calzada, Héroes de Chapultepec, número 1110, Colonia Lázaro Cárdenas. También se puede realizar el registro vía telefónica al 492-923-9421, extensiones 286, 333, 234 y 239. Vía correo electrónico vivienda.duma.capitaldesacatecas.gob.mx o bien minegocio.capitaldesacatecas.gob.mx. El registro de empresas participantes se abrirá a partir de la presente publicación en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Zacatecas y cerrará el día viernes 27 de octubre del presente año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!